Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Sin mayor preámbulo, porque estamos un poco cortos de tiempo, vamos a dar inicio a la tercera sesión del día. Los invito a escuchar las palabras de don José Carrera, Vicepresidente de Desarrollo Social de CAF, quien compartirá con nosotros la importancia de la agua como política de Estado, un acuerdo de todos los sectores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo cordial a todos los presentes. Una vez que hemos tenido este agradable almuerzo y que hemos compartido algunas ideas, tomado contacto con viejos amigos, nos corresponde la sesión de la tarde. Y en esta oportunidad, esta sesión trata del agua como política de Estado, un acuerdo de todos los sectores. Quisiera comenzar indicando lo que hemos escuchado a lo largo de esta mañana y básicamente respecto a la seguridad hídrica, que tiene que ver con el acceso para las poblaciones en condiciones adecuadas de calidad-cantidad, la disponibilidad física para asegurar un desarrollo productivo sostenible, la conservación de los cuerpos de agua, la reducción de riesgos asociados con el agua, como las inundaciones, por ejemplo. Pero la seguridad hídrica no sólo depende de la suficiencia de agua en los ríos, lagos o acuíferos, sino también en contar con la infraestructura hidráulica necesaria que posibilite su aprovechamiento o el control de sus excedencias, lo cual deriva en la necesidad de priorizar inversiones y financiamiento y este último mediante el reforzamiento tanto de fuentes tradicionales como de la inclusión de mecanismos novedosos y complementarios, como alianzas con el sector privado y los fondos climáticos y otros. La seguridad hídrica también depende de la capacidad del Estado para generar un ambiente favorable a través de marcos normativos, regulatorios y económicos y modernas instituciones, así como la calidad de estas instituciones para implementarlas, para administrar los bienes públicos en forma directa o a través de terceros. Asisa nos comentaba esta mañana precisamente de la importancia de la gobernanza y que fue repetido en varias oportunidades por algunos de los panelistas también. La seguridad hídrica es por lo tanto el objetivo a alcanzar, reconociendo que es un objetivo dinámico y complejo, que requiere el abordaje desde las dimensiones económico, financieras, ambientales, institucionales y ya lo dijimos de gobernanza, para lo cual es necesario instrumentar acciones que promuevan mayor coordinación intersectorial, multinivel y que garanticen un desarrollo más inclusivo, resiliente y productivo. Y es precisamente estas tres perspectivas que quiero compartir algunas reflexiones para que contribuyan a sentar las bases para la construcción de este denominado Pacto por el Agua. En relación al tema de inclusión, recordemos que América Latina, por ejemplo, es una región que ha hecho grandes avances en los últimos años, ha reducido la pobreza y la inequidad. Más de 50 millones de personas han salido de la pobreza y ha habido también reducciones importantes de la inequidad, pero todavía sigue siendo una región inequitativa, quizás la más inequitativa del mundo, la más desigual del mundo y la cara más visible de la desigualdad es la exclusión social. ¿Exclusión de qué? Del acceso de las personas, sobre todo las más vulnerables, a los bienes y servicios que da vivir en sociedad, entre ellos, por supuesto, el agua, el alcantarillado, la salud, la educación. Entonces, si queremos un desarrollo sostenible, incluir a estas personas al disfrute de estos beneficios es importante y, por supuesto, el agua está en el tope de las prioridades. Pero recordemos también que América Latina es una región altamente urbanizada. Más del 80% de quienes vivimos en América Latina vivimos en ciudades y de los que vivimos en ciudades, entre un 20% y en algunas ciudades hasta un 50%, por ejemplo, en Caracas, viven en condiciones precarias en barrios, barriadas y favelas sin, por supuesto, el acceso a servicios de vivienda, de agua, de saneamiento, de transporte, de seguridad apropiados. Por lo tanto, también desde la perspectiva urbana y territorial, la inclusión y el acceso al agua es otro factor importante. ¿Qué hacen, además, hacia la cohesión social? Estas inversiones que realiza la sociedad para incorporar a sus ciudadanos al beneficio y disfrute de elementos tan básicos como el agua, implican también mejoras en la cohesión social y, por lo tanto, la estabilidad política, que es muy importante. Pero no solamente desde la perspectiva de la justicia social es importante esto, sino también desde la perspectiva económica. Recordemos que en CAF hemos hecho estudios mediante los cuales hemos investigado que, invirtiendo la región, el 0.3% del PIB por año, más los 0.5% para operación, se podría alcanzar la cobertura universal de agua saneamiento y un avanzado porcentaje en tratamiento de aguas hasta el año 2030. Y si comparamos con que el costo de la mala calidad del agua, en términos de ausentismo, en términos de bajas, de pérdidas humanas también, es aproximadamente entre el 1 y el 2% del PIB por año, vemos que inclusive desde la perspectiva económica, también tiene una ventaja el trabajar en incluir a todas estas personas al disfrute del agua y saneamiento. La otra dimensión que quiero trabajar ahora tiene que ver con la resiliencia. Entonces, uno de los pilares para justificar y trabajar el pacto del agua era la inclusión. Ahora, la resiliencia, y aquí quiero también referirme a lo que sucede en esta región, en América Latina. Esta es una región propensa a sufrir desastres naturales y causados por el hombre. Tenemos terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías e incendios. Y esto no es un hecho fortuito ni eventual, sino por el contrario, vemos que se repite con determinada frecuencia e infortunadamente la frecuencia en los últimos años ha venido aumentando, como es el caso de lo que hemos visto en Chile o en Colombia. Y desde la perspectiva también de la seguridad hídrica, la resiliencia tiene que ser aumentada para favorecer aquellos eventos causados por el agua y que pueden ser mitigados. Recordemos que tenemos países en la región que, a pesar de tener una gran disponibilidad de agua en promedio, cuando vemos la realidad concreta de Perú o de México, vemos que no es así. Lo decía esta mañana el presidente de CAF en Perú, el 97% de las aguas está en la cuenca del Amazonas y las personas y la productividad está en la cuenca del Pacífico, cruzando los Andes. Por lo tanto, hace necesario realizar obras y muchas veces de traspase de cuencas para garantizar lo que la sociedad define como un bien superior y en este caso el acceso al agua para fines de consumo humano, productivos y demás efectos. Entonces, el tema del efecto del cambio climático puede tener un impacto fuerte en todo lo que significa los planes y programas, la planificación, e incorpora una variable y una incertidumbre adicional porque los estudios del pasado muy probablemente no sirven para el futuro. En el caso concreto de algunos países de la región que conocemos, tenemos además algunos estudios que han servido para la definición de proyectos hidroeléctricos, por decir algo, simplemente no son válidos porque los caudales han variado fuertemente y ese es el caso también en otras realidades. Entonces, desde la perspectiva de la resiliencia, invertir en la protección del ambiente, invertir en crear las condiciones para mitigar los riesgos o para favorecer el uso más apropiado del agua, es otro elemento fundamental y una base para continuar en esta alianza, que es una alianza nacional y que trasciende los intereses particulares o regionales. En tercer lugar, además de la inclusión y la resiliencia, quisiera referirme al tema de la productividad y la importancia para el crecimiento económico. Recordemos que el agua se sitúa en el centro de atención y del desarrollo sostenible en múltiples sectores. Es un elemento esencial para crear y conservar los empleos. Recordemos que según Naciones Unidas, aproximadamente cuatro de cada cinco empleos de alguna manera están relacionados con el agua. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, el agua que es usada por el sector agrícola en su mayor proporción, más de un 75%, es un elemento que definitivamente va a contribuir o al desarrollo o tiene un riesgo inherente si es que no lo manejamos apropiadamente. En el caso específico de la agricultura irrigada, apenas el 20% de la agricultura irrigada de América Latina lo hacen con técnicas avanzadas. Solamente incorporando técnicas de riego en la región se podría incrementar la producción fuertemente y por lo tanto las posibilidades de desarrollo y bienestar. Sin embargo, el manejo del agua nuevamente es un elemento fundamental. Ya lo hemos visto. Regiones que en un momento eran desérticas, como Murcia, y tuve la oportunidad el año pasado, gracias al apoyo del Ministerio y del presidente de la Confederación, que nos recibió amablemente, de ver cómo ha sido esa transformación y estamos conscientes de los retos importantes que tienen. Y asimismo, América Latina, aun cuando tiene una gran dotación de agua, no necesariamente eso garantiza que pueda ser utilizada y que pueda aprovecharse de la mejor manera. El tema de la agricultura es uno de los elementos, pero también la energía. América Latina, recordemos, tiene como parte importantísima de su matriz energética la fuente hidro. Más del 50% de la energía general en la región depende del agua y, por lo tanto, si no se hacen manejos muy cuidadosos de las cuencas y una política que también considere este elemento, estamos atentando directamente con el desarrollo, la producción y la productividad de toda la región. Y hay una razón adicional para tomar en cuenta el elemento de resiliencia y de productividad en el tema del manejo del agua. Y, finalmente, para ir terminando, quisiera manifestar que la planificación hidrológica ocupa un lugar primordial en varios países europeos y España es uno de los líderes en la temática. Desde la directiva Marco, que establece la participación de múltiples sectores y el rol esencial de las confederaciones hidrológicas en la planificación, la asignación de usos y volúmenes de agua, la gestión de sequías e inundaciones y la planificación hídrica en general, donde quiero resaltar la buena práctica de España y que podemos tomar en América Latina como algo para aprender y implementar. Por todo lo expuesto anteriormente, entonces, la seguridad hídrica es vital para el desarrollo económico, social y ambiental de los países y se requiere un abordaje desde diversas perspectivas mediante políticas y acciones que mejoren la coordinación intersectorial y multinivel con alianzas que promuevan un mundo inclusivo, resiliente y productivo. Se requiere, en suma, asumir el agua como una política de Estado de los países, fortalecer la cooperación entre regiones y contar con el concurso de entidades de cooperación y desarrollo del sector privado, de las instituciones de investigación y tecnología, así como la participación de la sociedad en su conjunto para discutir y ojalá alcanzar un pacto por el agua. Creo que ese es el reto que tenemos como sociedad, es un reto que además implica tener en cuenta muy de cerca la naturaleza para devolver estos recursos naturales que fueron entregados a esta generación en préstamo y devolverlos en mejores condiciones que los hemos recibido. Y para concluir y haciendo honor a la visita de nuestros visitantes de Uruguay, quisiera hacer una cita de Eduardo Galeano, un gran escritor maravilloso que habla sobre el agua y dice lo siguiente, cito, de agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de aguas las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. La memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo seco supo ser mundo mojado en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.